200 autos argentinos para 200 años de la patria. Ese fue el título de un desfile que conmovió a la gente que estaba en el paseo del Bicentenario en la tarde del 24 de mayo. Por supuesto estamos hablando de autos emblemáticos por los que pasaron grandes figuras del automovilismo nacional como Juan Manuel Fangio. El Club IAME es la semilla de la industria automotriz nacional y la gente lo recibe con un fuerte aplauso, también agitando las banderas celestes y blancas en este paseo del Bicentenario. Este es un desfile realmente para el asombro. Estas unidades no se las ve todos los días, quizá evoquen la memoria de algunos de ustedes que quizá hace varios años pudieron haber tenido alguna de ellas, pero son elementos ya de colección que han prestado su elegancia porque realmente las tienen impecables para pasear con tanta nostalgia y con tanta alegría en estos festejos del Bicentenario. Rujen los motores, el público que toma fotografías, que se ilusiona con este paso, otro de los desfiles que tenemos en el paseo del Bicentenario, con la presencia también del rastrojero RD, el rastrojero aquel que fuera el amigo incansable del trabajo argentino, tanto en el campo como en la ciudad. Se pueden apreciar aquí los modelos de 1963 y 1964. Este legendario utilitario multipropósito se fabricó hasta el año 1980, donde la dictadura decide cerrar la fábrica en plena producción por decreto directo del Ministro de Economía, Martínez de Hoz, teniendo en el momento del cierre el 76% del mercado de vehículos diésel. ¡A ver la gente del Toro! ¡A ver la gente del Toro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Acá van los FIATS 1100, los FIATS 1500 pasando frente al palco principal en la 9 de julio y avenida de Mayo en la 9 de julio y avenida de Mayo y aquí tenemos el tractor Tampa del año 1954 ¡Gracias! 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 ciudad paraíso, allí en la margen del río Uruguay, a la capital de la provincia, pasando por San José, por Villa Tiza, por Villa Guay, por Viale, y aquí van con las flechas, y aquí tenemos el 209, General Urquiza, pasando frente al palco principal, con colectivos de antaño, que han marcado una época de nuestro país, de mucha prosperidad, de mucho avance, y manteniendo brillos como empresa, estas unidades entre el propio Estado, y hoy mostrándolas orgullosamente hacia todo el país. Un abrazo para todos los colectiveros, que Dios los proteja siempre, los bendiga, los acompañe en los viajes responsables de llevar a tantísima gente de diferentes destinos del país y del mundo, por supuesto. Y van dos siglos de sombra.